Sansón y Dalila y ella al fin lo traicionó Él era un gigante que peleaba por amor Él era el secreto, su largo pelo de león La, 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 la Que mujer fue y Dalila El cabello le cortó La, 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 la Que mujer fue y Dalila Él durmió en sus brazos A sus caricias se rindió, y la vieja historia otra vez se repitió. La 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 Tal y el mujer fue Dalila Pasó mucho tiempo, descansó muy lejos el macho Pero a tu Dalila ya nunca más se lo olvidó La 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 La